Bueno, sean todos bienvenidos a este primer episodio de lo que por ahora vamos a dar a llamar como el lado B de la filosofía o filosofía del lado B. Ustedes sabrán en el futuro cuando escuchen esto. Somos un alumno y un profesor de la carrera de filosofía que hemos decidido compartir anécdotas, momentos que tienen que ver con la vida de los pensadores, de los pensadores como personajes y bueno, nos gustaba compartir esto en algunos casos porque nos divierte y en otros porque nos parece una manera interesante de ofrecer un acercamiento a la filosofía que puede resultar en un interés. Estoy con el profesor Nicolás Abadiker y en mi caso yo soy Martín Esteves y bueno, hoy en particular vamos a hablar de Arthur Schopenhauer, pensador súper interesante y que tiene una vida bastante particular y como personaje, un personaje realmente divertido y entretenido. Así es, gracias Martín. Sí, un poco la idea del espacio es de alguna manera extender las charlas que habitualmente tenemos con Martín sobre temas de filosofía y temas de la vida en general y tratar de un poco de ayudar a difundir la filosofía, especialmente aquella no tan difundida en ámbitos académicos y por eso quizá que necesite espacios más informales como este. Efectivamente Arthur Schopenhauer es un filósofo muy particular, para los que no lo conocen voy contando algunas cosas brevemente, nació un poco primero la época en la que vivió, vivió entre 1788 y 1860, de modo que son fechas muy significativas porque por ejemplo al año siguiente el nacimiento de Schopenhauer fue la revolución francesa, en su mismo año en 1788 Kant publicaba la crítica de la razón pura que es uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía y uno que a su vez influyó mucho en Schopenhauer, Schopenhauer conoció a personajes importantes de la época que todavía hoy conocemos como Goethe o como Hegel, del cual tenía una pésima imagen y también fue como para dar una idea de más o menos qué época es esa que a veces nos cuesta diferenciar, por ejemplo un 1788, un 1588, bueno fue más o menos contemporáneo, prácticamente contemporáneo de José de San Martín, como para darnos una idea, San Martín es de 1778 y murió en 1850, es decir, los dos vivieron 72 años y había 10 años de diferencia, de hecho podrían haberse conocido, San Martín tuvo un periodo europeo de juventud y de vejez, no digo que los hayan hecho, pero sería interesante que se hubiesen conocido, hubiera sido buenísimo, y algún día alguien tendrá que escribir un diálogo ficticio entre Schopenhauer y San Martín, si hay algún oyente que esté interesado nos manda un mensajito, a mí siempre me pasa con esa época profe que pienso en el desfasaje de las edades entre comillas para la filosofía y para el resto, yo sé, para el resto de las disciplinas o para la historia en particular, como que siempre hay un pequeño desfasaje entre lo que desde la filosofía llamamos modernidad o medioevo o antigüedad, y desde el, bueno la antigüedad un poco menos, pero sobre todo con la modernidad pasa que la modernidad filosófica en general no es la misma modernidad histórica, claro, y a mí siempre con Schopenhauer me da la sensación de que es un tipo que se crió a la moderna, o sea con el, o sea el dato de que Kant escribía la crítica de la razón pura cuando él estaba naciendo, no es menor, sino que es toda una revolución en el ámbito del pensamiento, y siempre me genera como esa sensación de que es alguien que se crió a la moderna, en el sumum de la modernidad, y como que, modernidad filosófica por supuesto, y como que es de los primeros en empezar a discutirla un poco. Claro, sí, sí, y ahí sí que, no sé si es solo la modernidad filosófica, sino también la, porque la modernidad uno habitualmente histórica, digamos, o social más, la suele ubicar espontáneamente, no es la ubicación técnica, en el siglo XIX, en el sentido que fue, digamos, el de la revolución industrial, Claro, entre revolución francesa e industrial. Exacto, y bueno, y las revoluciones, digamos, más importantes, o que quedaron como las más importantes, son de fines del, del, del dieciocho, ¿no? La, la, la francesa, la norteamericana, después ya en el principio del diecinueve las americanas, como la nuestra. Exactamente. Entonces, sí, él vivió, mira, como para decirte, hay fotos de Schopenhauer, por ejemplo, de Schopenhauer viejo ya, bueno, hay más que nada cuadros, es ese que, por el que no lo conoce, que se parece un poco a Wolverine. Totalmente. O lo hacen parecer, este, con carácter similar, por otro lado, este, y, entonces, claro, es verdad, Schopenhauer llegó a ver, digamos, no, no se compara con los avances tecnológicos actuales, pero avances tecnológicos bien importantes, como, por ejemplo, la fotografía, que era como, fue, no sé, tan revolucionario como el cine en su momento, ¿no? Totalmente. Como el cine después, este, así que sí, es verdad, es verdad, pasa un poco, un poco eso, ¿no? No sé si quieres que te cuente un poquito, o en realidad vos quizás también puedas ir aportando, sé que lo estudiaste, porque por lo menos en mi materia lo estudiaste. Sí, 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 además un personaje que en algún momento era eje central de mis intereses, porque tuve una época, una etapa oscura muy Nietzscheana, y, bueno, seguramente muchos de los que escuchen esto son, digamos, tienen idea de quién es Nietzsche y no tienen tanta idea de quién es Schopenhauer, y Schopenhauer es como un pilar fundamental del pensamiento de Nietzsche para mí. Sí, totalmente, de hecho, Schopenhauer, yo quería comentar un poco dos cositas, ¿no?, antes de arrancar un poco una parte más biográfica, y es eso un poco, que en realidad él es muy famoso por influenciar a grandes pensadores e intelectuales en general, y hasta músicos, que ya ahora menciono un poco quiénes son los más importantes, pero no tanto, se lo ve muy poco en carreras de filosofía, en muchas de distintas universidades, nada, en la nuestra, que es la Universidad Nacional de Tucumán, creo que solo se lo ve en ética, que es la materia que yo estoy a cargo, y la gente como que casi no, prácticamente en ningún libro de historia de la filosofía, está Schopenhauer, y es realmente un pensador súper interesante, no digo si tendría que estar o no, qué sé yo, pero hay muchos filósofos, y bueno, hay que hacer una selección, pero su filosofía es, uno concuerda o no, concuerda con algunas cosas o no, es, digamos, de lo más interesante, la verdad que yo recomendaría su lectura, y fuera de la academia también, ¿no? Totalmente, además de una lectura muy amena, muy interesante, que él, bueno, ya vamos a entrar en eso, pero se contraponía con la escritura de Hegel, que es súper críptica y difícil, y él se contraponía con Hegel en todos los aspectos que quieran imaginarse, pero además yo creo que, bueno, un poco la decisión de empezar con Schopenhauer tiene un poco que ver con que como personaje es muy conocido, o sea, dentro del ámbito académico no tiene por ahí el destaque que suelen tener otro tipo de pensadores, o la atención que suelen tener otro tipo de pensadores, pero como es un nombre medio rimombante, suena muy intelectual, como es un personaje bastante especial, creo que fuera de la filosofía se conoce el nombre de Schopenhauer como personaje, pero no tiene el mismo impacto desde el punto de vista académico, entonces quizás la vida de Schopenhauer como personaje puede resultar interesante, por eso un poco también hemos decidido empezar con Schopenhauer. Sí, sí, totalmente. Ah, y me quedo pendiente un poco mencionar, como vos decís, influyó mucho a Nietzsche, de hecho Nietzsche se despertó a la filosofía prácticamente con la lectura de Schopenhauer, él mismo lo cuenta así, como que sentía que había leído, digamos, encontrado en una librería el mundo como voluntad y como representación, y sintió que estaba escrito para él, ¿no? Y tuvo un periodo Schopenhauer en Uniche, tuvo varios periodos, y en ese periodo incluso llegó a escribir un libro que se llama Schopenhauer Educador, ¿no? Sí, 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 sí. Y después, bueno, otro ya más o menos contemporáneo a Schopenhauer, digamos, que se llegaron a conocer, es Wagner, ¿no? Que le regaló una copia, autografía del Anillo de los Nibelungos, o sea que, porque él escribe mucho sobre la música, ¿no? Y un poco, bueno, Martín es músico, ¿no? Hacemos el intento. Y después, bueno, más cercanos a nosotros, por lo menos en nacionalidad, Borges también recibió un impacto muy fuerte en la obra de Schopenhauer. Creo que probablemente Schopenhauer fue el filósofo que más lo impactó, o que más lo impactó en el sentido de, porque la mayoría de los filósofos que aparecen en la obra de Borges, que son muchos, aparecen de forma, más que nada, digamos, hay una suerte de ficcionalización de las ideas filosóficas, como en Borges, ¿no? Digo, un poco ver el impacto estético de las ideas filosóficas, cosa que lo hace magistralmente bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Schopenhauer está eso, pero también está a veces ensayístico donde reivindica a Schopenhauer, algo así como, supongamos dice cosas así como Schopenhauer, el que descifró el mundo, o algo así, ¿no? Y lo dice en serio, ¿no? Porque muchas veces, en ficción, no aparece en, a veces menciones a otros filósofos, pero realmente como parte de una ficción donde uno no sabe qué piensa Borges. Y Borges parece, y bueno, hay cuentos schopenhauerianos, ¿no? En Borges, ¿no? Totalmente. Varios. Y después, bueno, otro que por ahí no se conoce tanto, que recibe un impacto fuerte, Schopenhauer F. Wittgenstein, que es uno de los filósofos más destacados del siglo XX. Mi favor. Bueno, eso lo iba a decir hoy. Yo, digamos, en mi historia como estudiante, en mi breve historia como estudiante de filosofía, tuve como dos momentos así de obnubilación con autores. Primero con Nietzsche, y ahora últimamente me pasa con Wittgenstein. Y otro autor importante de la filosofía, si alguna vez, si no lo sintieron nombrar nunca, googleenlo porque también es un personaje muy interesante, quizá en algún momento hablemos de él. Pero estos dos pensadores, a dos modos totalmente distintos, fueron influenciados por Schopenhauer. Por eso a mí Schopenhauer siempre me resulta como muy familiar. O sea, lo que leo de Schopenhauer interpretado para un lado o para el otro, me llega. A mí en particular Schopenhauer me genera eso. Yo creo que eso que decía Nietzsche, que fue escrito para él, creo que es una sensación que suele generar Schopenhauer. No sé, o por lo menos quizá a nuestros contemporáneos. Yo tengo la sensación, no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasaba cuando leíamos el mundo como voluntad y representación y cuando leo otros fragmentos, otros escritos, otras interpretaciones, como que siento que esto me interpela, me atraviesa de alguna manera. Mira vos, sí, sí, a mí también me impactó en su momento la lectura de Schopenhauer, especialmente en realidad el fundamento de la moral, ¿no? Que es el libro que suelo dar en ética. Y no porque esté de acuerdo con todo, pero sí estoy, me parece, de lo más interesante. Y un poco hablando de ese intimismo que genera Schopenhauer, también era uno de los, no diría de los primeros, pero sí uno de los mejores escritores filósofos, ¿no? O sea, Schopenhauer, no es que yo sepa, no escribía ficción o no del todo, hay algo medio intermedio, pero era un escritor maravilloso, que además que resiste perfectamente la traducción sin perder este... O sea, sí, es agradable leer en castellano también. Exactamente. Pese a que escribe en alemán, fundamentalmente, ¿no? Aunque hablaba español bastante bien, ¿no? Ah, no sabía. Sí, él en un momento decidió estudiar español para leer en idioma original, como hacemos un poco la gente que estamos... Bueno, yo no tanto, ¿no? Pero que está en la academia, digamos, lo esperable, para leer a Baltasar Gracián. En realidad traduce incluso a Baltasar Gracián para leer a Calderones. Tenía mucha admiración por, digamos, por la literatura hispana, española principalmente, y tenía un excelente dominio del refranero español. Es el mismo que nos llega a nosotros. También esa familiaridad, ¿no? Muchos de nuestros refranes son de origen español, ¿no? Y, bueno, los mismos también los conocía a Schopenhauer y a veces los usaba en sus obras. Y, bueno, con su carácter es muy alguien que uno asociaría a refranes. No sé... Tiene un estilo medio sentencioso de escribir, digamos. Sí, 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 totalmente. Aunque también escribe muy bien el ensayo, ¿no? O sea, de verdad que es un gran escritor. Eso también hace que gente como Borges, que escritores lo hayan leído como alguien más cercano, quizá que otros filósofos o más áridos. Sí. Bueno, y todas las flores que le estamos tirando en este momento a Schopenhauer se contrastan, por supuesto, con su vida y su carácter. Fue una vida bastante particular, ¿no? Sí, no es que sea una vida especialmente divertida, digamos, porque es un hombre que... Por lo menos para él divertido no fue. Claro, no podría decir que fue un hombre feliz especialmente, tenía muy mal carácter. No sé si contar un poco en orden o no, como usted parezca. Y vamos. Un poco de su vida. No sé si, capaz que nos vamos... Bueno, capaz que voy salteando un poco porque si no se va a hacer súper largo, pero tenía un padre rico, comerciante, no de negocio a la calle, sino comerciante de escritura, de negocios y cosas así que a mí me son más o menos difíciles de entender. Él no le interesaba eso para nada, esa vida. El padre realmente le iba muy bien, era realmente rico. De hecho, a ver, Schopenhauer vive toda su vida, casi toda su vida sin trabajar, de la pensión, digamos, del padre. Y eso él destacaba también que le daba cierta libertad intelectual que no tenían los filósofos a los que él criticaba, que eran como, de alguna manera, apologistas del Estado alemán, digamos, de un prusiano, como Hegel. Un tema interesante para abordar en algún momento o en algún escrito eso de la libertad que le daba, no solo a él, de dónde viene la plata que nos da de comer y cuánto influye eso en nuestro pensamiento. Claro, sí, sí, sí. Y después, bueno, el padre quería que él se continúe lo que suele pasar, que continúe su comercio, lo cual él no quería, pero muere aparentemente de un suicidio, tenía una enfermedad penosa el padre, y aparentemente se suicida cuando Schopenhauer tiene 17 años. A su vez con la madre, Joana Schopenhauer, era una mujer que hoy casi, casi nos cae simpática, digamos, porque era una mujer pionera de muchas cosas que hoy nos parecen muy normales, pero en esa época no se la veía así, particularmente Schopenhauer no la veía así, ella tenía su propio salón literario, era muy independiente del padre. Schopenhauer medio que siente que ella lo abandonó al padre y por eso el final tan triste. Y además tiene una Schopenhauer, y eso también hoy sería parte seguramente de la cultura de cancelación, si existiera un Schopenhauer, tiene una imagen pésima de las mujeres, muchas de sus frases sobre las mujeres, en general tiene, hay que decir, tiene una imagen mala del género humano en general, y de las mujeres en particular, digamos, peor que las del hombre, digamos, en ese sentido, tampoco que tiene, de los varones tampoco que tenga buena, ¿no? Pero de esa madre, digamos, que era escritora, y que más que escritora, era también organizadora de eventos culturales en su propio salón literario en su casa, bueno, ella era una mujer que gracias a, que traía un montón de escritores, o sea, una mujer casi, como decir, no sé, algo más parecido a una, Victoria Ocampo, no sé, y bueno, gracias a ella, por ejemplo, lo conoció a Goethe, que influyó bastante, y a muchos otros escritores, o sea, que en el Fintiva él se veía un poco beneficiado por esta afición de la madre, que se la tomaba muy en serio, y que era algo común en Francia, especialmente, no tanto donde ella lo practicaba, los salones organizados por mujeres, que recién arrancan ahí en el siglo XVIII, incluso, más diría, finales del XVIII, en este caso estamos hablando más bien del principio del XIX, y bueno, con ella tuvo una pésima relación, por ejemplo, circulan en internet las cartas que ella le mandaba a él, que son terribles, ¿no? Pero seguramente justas, pueden ser muy duras, pero justas en relación al mal genio de Schopenhauer, que no lo aguantaba, que si va a entrar al salón a molestar, mejor que ni vaya, qué sé yo, como de retos de madre, siempre tuvo esa relación muy tirante con la madre, y bueno, un poco contando esto de los orígenes, también otra cosa a destacar por ahí, pero voy a interrumpirme cuando quieras, con tranquilidad, porque por ahí se puede hacer muy largo, tuvo una educación cosmopolita, vivió en muchos países desde joven, no solo en Alemania, sino en Francia, Italia, Inglaterra, y eso, que también para la época era una gran novedad, lo curó de todo nacionalismo, particularmente del nacionalismo alemán, que es tan fuerte, en realidad él nació técnicamente en la actual Polonia, en Danzig, pero creo que era parte, si no recuerdo mal, del imperio prusiano, él le decía, por ejemplo, de una frase de él, que le da vergüenza ser alemán, pero en el sentido, un poco de Alemania en particular, pero también de ser algo, de tener una nacionalidad. Exacto, exacto. También esta educación, digamos, multicultural, lo convirtió en alguien políglota, creo que llegó a hablar siete idiomas, entre ellos el español. Eso por ahí me parece importante, como destacarlo un poquito, también porque hay una profunda relación, entre el pensamiento y el lenguaje. Entonces, no es tontera, que alguien que se dedica al pensamiento, hable muchos idiomas, porque muchas veces, la manera que tenemos de organizar nuestro pensamiento, la manera que tenemos, las categorías que usamos para pensar, las palabras que usamos para pensar, son importantes, y como que nos dan, o nos abren, o nos cierran, a determinadas maneras de pensar, y hablar muchos idiomas, y estar influenciado por diversas culturas, como que genera también una riqueza en el pensamiento. De hecho, Chelo Penhauer es de los primeros en introducir, no de los primeros, pero de los más trascendentes a la hora de introducir dejos de pensamiento oriental en el pensamiento occidental, cosa que no era menor. Por supuesto, ese es uno de sus méritos, y un poco de parte de la originalidad de su sistema, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y te cuento que ahí, una vez que muere el padre, es como que él en realidad queda, no sé si habrá sentido culpa o no, en fin, un poco culpaba a la madre, más bien de la muerte del padre, pero queda un poco liberado de dedicarse a esos temas comerciales, que él realmente no quería para nada, y empieza a estudiar medicina hasta que un poco por lecturas y un poco por alguna relación descubre la filosofía, particularmente con sus grandes estímulos fueron la lectura de Kant y la lectura de Platón, ¿no? y bueno, de hecho va a estudiar filosofía a lo que supuestamente era la Meca, digamos, de esa época que era en Berlín, siguiendo los cursos de dos filósofos que son más o menos conocidos, aunque quizás no los conozcan quienes nos escuchan, como Fichte y Esler Mayer, que son idealistas alemanes ligados al romanticismo, y se decepciona totalmente. Claro, un poco que él, y eso también fue muy relevante en la construcción, digamos, del personaje o de sí mismo, de Schopenhauer, que en realidad sus propias ideas estaban totalmente a contrapelo en ese momento de lo que estaba en boga. Claro, de la moda de la época. Exacto. Hoy sería un rockstar. Posiblemente, ¿no? Aunque, como te digo, también bordaría mucho la cultura de la cancelación. Yo creo que sí, pero también estaría seguro, digamos, yo creo que hay mucho, bueno, Schopenhauer es una construcción, él tiene su construcción de su personaje, me parece, más allá de que ese personaje fuera genuino, me parece que tanto en sus textos como en lo que trasciende su vida en general, él tenía como una, él era un muy personaje, es de esa gente que decía, un personaje total, y yo creo que hoy realmente sería un rockstar porque tendría la fama que solo alcanzó cuando era muy grande, que casi no pudo disfrutar, entre comillas, y tendría como, digamos, esta actitud rebelde, de ir a contrapelo de todo, me lo imagino como Charlie tirándose de un balcón a una pileta, claro, ahora que me lo decís, claro, si pensamos en rockstar, tenés razón, yo pensé en simplemente alguien medio universalmente admirado, no, no, en rockstar que tiene esa, esa, polémico, con su séquito de seguidores, creo que incluso podría llegar a generar, así como haciendo una, una, digamos, una extrapolación totalmente irresponsable, pero, este, me lo imagino como destrozando cuarto de hotel antes de una ponencia, no sé, escupiendo fans en la puerta del hotel, claro, claro, si no, ahora que me lo decís, sí, claro, él era muy políticamente incorrecto, por llamarlo de alguna manera, y, después cuento un par de esas, pero dale, dale, sí, no, no, sí, que también estaría totalmente cancelado, pero tendría su séquito, su circuito, digamos, claro, sí, es verdad, es verdad, y, y, como vos decís, un poco, adelantándome un poquito en su vida, él llegó, su vida, la mayor parte de su vida filosófica, digamos, fue, desde el punto de vista comercial y de difusión, era un fracaso, hasta, hasta bastante grande, donde sí disfruto unos 10 años de su fama y, bueno, ya llegaremos un poco a hablar de eso, quizás, pero, pero, por eso, es una de las razones por las cuales los, salvo con una excepción, los cuadros de Schopenhauer o, o alguna que otra fotografía, no sé si fotografía o, o, o litografía, puede ser, no me acuerdo, son de viejo, son de viejo, ¿no? el Schopenhauer ya con el pelo blanco, las patillas levantadas, alguna que otra arruga, este, no, hay con todo un cuadrito de Schopenhauer joven, ¿no? que, bueno, nadie lo va a poder ver, pero te lo muestro, no, en la tapa. Pero la cara de culo trasciende todo, o sea, no parece la misma persona, incluso, pero, la cara de culo es como que ha trascendido en el tiempo, es como que, lo que queda de Schopenhauer joven al Schopenhauer viejo es la cara de culo, de... claro, aparte de acordarte de la paciencia que uno tenía que tener para ser pintado o fotografiado en esas épocas. Y si hay algo que no tenía Schopenhauer es paciencia. Claro. Ahora, por ahí podríamos contar la famosísima anécdota de su vecina. Ah, bueno, dale. Bueno, la cuento un poco en breve, tampoco la acuerdo con muchos detalles, pero tenía una vecina, él vivía solo, eso un poco, él no tenía tan mal carácter de joven, si era, a ver, siempre fue de mal genio, pero tenía a sus amigos, una chica que le gustaba, en la cual no tuvo éxito, en fin, tuvo una vida un poco más normal de juventud, en edad universitaria, por decirlo, por llamarlo así. Y, bueno, de grande en cambio ya se decidió un poco, especialmente también por los fracasos editoriales, o lo enojó con el mundo un poco, él había escrito una obra que le parecía revolucionaria, que, bueno, en parte debería haberlo sido, que el mundo como voluntad y como representación, le escribió muy joven a los 31 y no pasó nada, ¿no? Nada, literalmente nada. Es como que hice una obra maestra y no pasa nada. No, después, ya eso tiene que ver con lo de Hegel, pero después hay como una especie de complot académico de silencio, incluso sobre Schopenhauer, que quizá él lo exagera porque lo vive así como que era medio hipersensible un poco, pero bueno, existió, como que estaba programado que no pase nada, ¿no? En algún punto y en punto porque, bueno, no era nadie, tampoco no era alguien conocido y en esa época estaba de moda otra cosa. Pero lo que quería llegar, eh... La vieja. La vieja. ¿Qué tiene que ver esto con la vieja? Bueno, en definitiva, casi todo el resto de su vida lo vive solo, solo en realidad con un perro, al que adoraba, las primeras frases medio filosóficas a favor de los perros en contra de lo humano que usan al perro para... Por ejemplo, ya llego a la vieja, ¿no? Pero tengo un hit acá. La verdad que no es una gran frase, pero solo para ilustrar esto. Si no hubiera perros, no querría vivir, ¿no? Y bueno, es cosa que no era muy común en una época de mecanicismo, que el perro era como un objeto para la ley, casi hasta que lo sigue siendo, ¿no? Es una propiedad. Sí, sí. Y uno puede matar, lo que yo... En ese momento. O vender, bueno, en fin. Y tenía una vieja que según él era insoportable, qué sé yo, pero él tenía poca paciencia, ¿no? Y en un momento de enojo le empuja por las escaleras del lugar donde vivía. La señora, bueno, ahora hablamos de la vieja, pero bueno, la vamos a llamar la señora. La señora. Queda inválida, digamos. Queda postrada, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Entonces, él es condenado a... a este... a... Una pensión de por vida. A una pensión de por vida, claro, para que ella se pueda mantener, ¿no? Porque no puede trabajar, en fin. Y era una pensión más o menos importante. Entonces, él, lejos de arrepentirse, después hablamos un poco de su ética, que él mismo no fue un gran, este, digamos, ejemplo de su propia ética. Pero su ética era linda, sí. Su ética estaba muy linda y, bueno, él simplemente no estaba a esa altura. Bueno, yo me enteré un poco de esto porque él hablaba en su diario de que la vieja esta que no se muera nunca, la señora esta murió como a los, suponete, de 85. Tuvo encima una vida muy longeva. Muy longeva, como que tuvo 25 años pagando esa pensión, era hasta que fallezca y entonces él, este, básicamente se quejaba, puteaba, por decirlo así, este, de que esta vieja encima no se muera, como que me moría antes yo que la vieja. Me voy a morir pagándole la pensión a la vieja. Hoy diríamos, no sé si entraría en violencia de género o, pero bueno. Gerontofobia, no sé, o sea, en alguna entraría. Sí, sí. Que está mal, de algún modo está mal. Incluso en esa época también por algo lo condenaron, pero bueno, ahora capaz que todavía más agravantes, ¿no? Y, bueno, es un poco la anécdota que me preguntaban, que muestra su mal caño. Totalmente cascarrabia, sí, totalmente cascarrabia. Y yo creo que, bueno, otro tema, ámbito interesante para tocar. No sé si estoy moviendo mucho los esquemas, pero me parece, me parece su oposición con Hegel. Hegel, digamos, al día de hoy incluso sigue siendo una figura como muy importante en el mundo académico y en el mundo filosófico. Hay como un respeto intelectual por la dificultad que supone leer la fenomenología del espíritu de Hegel. Y hay todo, bueno, para mí es una gran dilocuencia que no sé si se merece, qué sé yo, es una apreciación personal. Pero sí, en ese momento Hegel sí disfrutaba de su fama. Era realmente, no un rockstar como habíamos planteado que sería Schopenhauer porque era un tipo académicamente muy correcto, muy de fuste, pero, pero me parece que en ese momento era como toda una celebridad Hegel y con esta oposición al idealismo que tenía Schopenhauer tenía una enemistad muy profunda con Hegel que además para el gusto de Schopenhauer Hegel era muy famoso entonces era como oponerse no solo contra el idealismo sino contra alguien que representaba el status quo y a él que tanto le gustaba oponerse. Claro. Me parece que era el... Sí, totalmente. Una cosa, es que la filosofía de Schopenhauer también es idealista en el sentido del idealismo alemán tradicional pero es un cierto idealismo igualmente nada que ver con la de Hegel para nada. Sí, sí, tal cual vos decís un poco lo que pasaba era, te cuento un poquito más de lo que amplío un poquito lo que estás diciendo él un poco, bueno Schopenhauer confiaba en que iba a tener un reconocimiento inmediato a la publicación de esta obra y bueno, no fue así para nada habrá acumulado los libros en su escritorio digamos en su dormitorio pero le ayudó a obtener en 1820 un año después la condición de docente en la Universidad de Berlín que era la universidad donde Hegel era la estrella que trascendía un poco la universidad porque era como algo así como fue nombrado en un momento algo así como filósofo oficial del Imperio Prusiano que es el único filósofo oficial que hubo alguna vez de algo porque era su filosofía digamos era bueno de alguna manera sin desmerecer a Hegel en muchos otros aspectos pero era como una especie de justificación de por qué el Imperio que se viene es el Prusiano entonces era muy bueno a Schopenhauer no se le da una cátedra digamos pero puede enseñar y entonces trata en vano una idea pésima pero eso pinta mucho el personaje en vano de competir con Hegel entonces no quería ningún alumno de Hegel en sus clases ponía el horario entonces ya decide poner al mismo horario que Hegel su clase solo para eso obviamente era como competir era parece como decir no sé yo voy a poner el mismo horario que Tinelli mi programa no sé Tinelli cuando andaba bien claro y no era precisamente Pergolini no claro claro entonces bueno van cuatro personas a su clase tipo un marino así gente que muy digamos de extractos no académicos lo cual no tenía el famoso me inscribió un amigo claro claro yo caía acá no sabía quién era y caí bueno él obviamente lo vive como un nuevo fracaso este se la banca cinco años dando clases y a ver a ver si su fama crecía o pasaba algo no pasó nada y como decíamos un poco antes no tenía necesidad de vivir de eso entonces después de cinco años se cansa y deja la carrera universitaria hay una anécdota así menor pero como él hablaba muy mal de Hegel y de otros y de en fin de Fichte de Lermeyer etcétera por ejemplo se lo ve un poco en en el problema el fundamento de la moral digamos en ese librito que leemos en ética se produce un poco o por lo menos él denuncia algo así como un complot de silencio que habíamos mencionado como que él le grita a todos y nadie le contesta exacto tal cual nadie como diciendo a este no le demos ni cabida ni contestarle como decirlo lo ninguniemos diríamos en lenguaje actual creo que es lo peor que alguien te puede hacer en términos de una discusión mucho más en una discusión intelectual que vos decís che esto y del otro lado nada claro es lo peor puede ser bueno depende de la personalidad si eso es lo peor o que para Schopenhauer o el de prestigio claro a él le fue duro digamos y bueno y tuvo un sueño premonitor se aleja un poco de Berlín si no recuerdo mal porque un poco tiene un sueño premonitorio de que todos se van a morir o algo así y ese sueño medio que de alguna manera fue así hay una epidemia de cólera en 1830 aproximadamente y Hegel muere aparentemente de cólera digo porque se discute de la causa de la muerte pero esos datos místicos medio falopa de los filósofos me parecen tan fantásticos porque hay todo un rigor intelectual y de repente no sé Nietzsche en el tema del eterno retorno que fue un delirio místico Schopenhauer con este sueño pero te digo que Schopenhauer dejó constancia del sueño antes de que fuera no es que él lo solo reivindicaba yo adiviné no no estaba notado que bueno soñar con la muerte no es tan raro pero él lo tomó en serio y se fue se fue a Frankfurt donde vivió junto a su perro o sea le sirvió fue un aviso lo tomó como un aviso que le fue útil digamos en su vida para tomar una decisión adecuada digamos después bueno participó ya se dedicó en esos años de reclusión digamos empezó a desarrollar más su obra en realidad la obra principal siempre fue hasta el final el mundo como voluntad ahí está como su metafísica su visión más general y después escribe como obras particulares medio derivables de lo que ya estaba ahí desarrollo de lo que ya estaba ahí un poco como Hume con el tratado de la naturaleza humana que lo escribió creo que a los 24 supongamos y vivió un poco de reescribirlo en distintos formatos había un poco un espíritu moderno de mi gran obra y las consecuencias de mi gran obra o la antesala de mi gran obra mi gran obra y las consecuencias de mi gran obra puede ser no sé si solo moderno yo creo que en la filosofía en general y tradicional es un poco eso si por ahí pienso que en la filosofía contemporánea por ahí los filósofos se animan a abordar temáticas distintas sin que sean sin atenerse a un corpus o se animan a discutirse que se yo si uno lee del propio Wittgenstein que hablábamos hace un rato si uno lee el tractato lógico-filosófico e investigaciones filosóficas prácticamente se está discutiendo al mismo como que hay otra pero digamos por ejemplo en la antigüedad a mí me parece que el corpus era toda la obra claro por ejemplo en Platón no había digamos si bien por ejemplo la república puede llegar a considerarse como una de las máximas expresiones hay como todo un corpus que en cambio los modernos era como este es acá está mi corpus en un libro claro y después consecuencias puede ser puede ser reivindicaciones yo coincido en tu comentario sobre la filosofía contemporánea en relación a la tradicional que tenía un espíritu sistemático como que ser filósofo no era solo escribir sobre algo filosóficamente sino tener como un sistema y en ese sentido claro hay como una tendencia que haya una obra central y hay autores que no tenían tan central como quizá el caso de Platón en Aristóteles un poco sí que la metafísica es más central de alguna manera que las otras aunque la ética o la política no son enteramente derivables de la metafísica su metafísica es compatible con otras posiciones éticas y políticas y bueno es verdad capaz que en la moderna se dio un poco más eso que vos decís puede ser no lo había pensado nunca que hay como al menos en varios una obra como más central que las otras yo creo que sobre todo al final de la modernidad es la sensación que me da por ejemplo Frege tenía el proyecto logicista y todo lo que escribe es en función de ese proyecto de la filosofía de la aritmética que bueno después ni siquiera llega a concretar con mucho éxito pero pero de hecho ese era como su fin digamos me parece bueno y bueno Kant la crítica de la razón digamos y sus derivados pero ese era como la pura digamos la crítica para mí la pura es la central pero ya el hecho de la crítica de la razón o sea si lo pusiéramos como en un gran tomo así de la crítica de la razón sería como el eje central de él si 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 no en Kant sin duda es como vos decís y en Hegel la fenomenología del espíritu también me parece que sería como el centro el centro si probablemente si yo la verdad he leído ese libro y creo que nada más de Hegel o muy poco más no me animaría pero probablemente sea como decís ya debe haber un montón de gente agarrándose la cabeza y dicen no leyó la fenomenología viste que hay gente que hace una interpretación más política de Hegel entonces puede que tome como centro otra obra puede ser si si capaz es interesante el comentario la verdad y en Schopenhauer un poco si sin duda fue así en realidad te cuento un poco de paso ya que estamos muy brevemente dos tonteras pero relevante un poco lo que vos has empezado a decir y yo no continúe demasiado que es que aparte de Kant y Platón lo que lo influye fue su conocimiento vía Friedrich Mayer del orientalismo del cual él conoce el hinduismo el taoísmo el budismo de hecho tenía un estatus él no era religioso más bien era antirreligioso pero tenía una estatua de Buda con todo y hace como una especie de síntesis de la filosofía oriental que por ahí no todo el mundo estaría hoy de acuerdo que se la pueda sintetizar pero que básicamente tenía dos cosas que él toma y que a su vez las mezcla también de forma muy libre con Kant y con Platón Kant y Platón en principio no son autores que uno pondría en la misma bolsa habitualmente y bueno él no solo pone en la bolsa sino con el orientalismo que también era algo genérico bueno con Platón sobre todo no queda tan mal claro sí 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 con Platón pega mejor creo lo del orientalismo en una cierta versión de Platón y del orientalismo pero un poco las dos ideas que él toma centralmente hay muchas más y muchas metáforas muy lindas el velo de maya y todas esas cosas pero era un poco la ilusoridad de lo real por eso decía yo que era idealista que lo real en el fondo o sea las manifestaciones sensibles de lo real o fenoménicas en términos kantianos bueno no son la verdadera realidad que eso también es como una Platón en un sentido un poco distinto al de Kant pero es como y la idea del ideal digamos de negación del yo de negación de la voluntad claro como somos parte de una misma estructura o de un mismo espíritu no me mataría si digo espíritu pero él dice una voluntad general digamos sí sí no podría ser sí sí a ver en el sentido claro que lo que es realmente verdadero desde un punto de vista metafísico desde un punto de vista que no tiene que ver con lo empírico digamos más bien lo contrario lo contradice el mundo empírico no presenta individuos por si no son de filosofía o no tienen mucha idea lo empírico lo sensible tiene que ver con lo relativo a los sentidos a lo que se percibe como la realidad lo que hoy diríamos en términos coloquiales como una realidad pura y dura táctil lo que puedo leer sentir tocar y lo metafísico sería lo que trasciende al mundo físico lo que está más allá de lo físico así es y bueno ahí efectivamente Schopenhauer cree entrever porque de eso no hay exactamente un conocimiento directo como vida sensible o de otro tipo sino más diría inteligible intuitivo con suerte digamos y eso es un poco platónico lo que hay no es que son las ideas platónicas pero sino lo que hay es una única voluntad que no es solo de humanas sino que vale para animales plantas y hasta objetos que a su vez la vemos como partida digamos en términos orientales por el velo de maya o en términos occidentales por ejemplo kantianos por nuestras propias capacidades cognitivas estructuras cognitivas a priori digamos lo vemos como partidos en individuos por el espacio y por el tiempo eso toma de Kant la verdad a mí toda esa parte perdón profe me hace acordar de cosas que veíamos un poco sobre pensamiento precolombino en América había digamos el pensamiento incaico esa como mancomunión del mundo y de yo como parte del mundo esa digamos por eso también creo que es revolucionario contra el antropocentrismo moderno lo de Schopenhauer porque digamos y yo cuando veía esa sensación el originario americano miraba el cerro y podía llegar a expresar en su lenguaje me duele el cerro en el sentido de que se sentía parte de algo mucho más grande que iba mucho más allá de su yo y de su humanidad entonces yo creo que lo de digamos la voluntad Schopenhaueriana sería como una manera occidental de plantear esa esa sensación de formar parte de algo mucho más grande ser una parte chiquita de algo que es una sola cosa más grande no sé si sí 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 me parece que es bastante afín la idea quería destacar más que nada que en Schopenhauer esa realidad obviamente no es sensible o sea si uno ve el cerro y como parte del cerro tendría que ser más en el sentido de que en realidad tanto el cerro como yo que lo estoy viendo como las nubes que están atrás son parte de una misma realidad que uno no la capta como el cerro en sí sino que la capta como justamente como la ilusoridad del cerro o de mí mismo por eso digo que los cuentos son el yo mismo ilusorio y por eso el ideal de lo que uno puede hacer aquí es de negación del deseo que un poco un ideal que también en occidente viene por el lado de la filosofía estoica en parte por Platón mismo y que atraviesa otros autores antes de Schopenhauer de negación del deseo y de negación de la voluntad me acuerdo que incluso Russell Bertrand Russell un filósofo al que admiro mucho contemporáneo que él sí lo incorpora a Schopenhauer aunque muy críticamente en su historia de la filosofía occidental dice bueno entonces no se entiende porque una filosofía como esa nos llama simplemente al suicidio es una buena pregunta y bueno un poco la respuesta Schopenhauer obviamente es anterior a Russell pero hay dos cosas que de alguna manera nos salvan más allá de la negación del deseo y a eso apuntaba para decir que es la contemplación estética de la cual sé poquito y por eso la menciona así medio así nomás y digamos y la acción ética la acción ética que Schopenhauer es uno de los primeros filósofos no fue el único hubo anteriores pero que destaca lo que hoy podríamos no exactamente sobre él él le dice la digamos la piedad que cuando uno siente piedad por el sufrimiento ajeno que no la sentimos por ejemplo por la felicidad ajena pero sí por el sufrimiento cuando la sentimos que no todo el mundo la siente hay gente que ante el sufrimiento ajeno puede jactarse por ejemplo pero supongamos que siente piedad de alguna manera es como que recuerda de forma no del todo consciente por eso recuerda le duele el otro porque es parte de uno mismo es como que en realidad se conecta por un segundo con esa se abstrae del yo para conectarse con un segundo con ese yo universal digamos con esa única alma digamos que es lo que realmente está por detrás del mundo o sea esto de que yo odia a alguien es una forma de que en realidad me estoy odiando a mí mismo a través de odiar a alguien ¿no? o sea el egoísmo que es como la fuerza para Chopin bueno nunca lo hemos dicho pero que todo el mundo sabe Chopin era muy pesimista para él el egoísmo es la fuerza fundamental de la naturaleza y del universo como entero ni siquiera solo de los seres vivos digamos la naturaleza y se contrapone justo es como lo contrario de lo que verdaderamente existe que es que todo es uno solo claro hay mucho de Heráclito también ¿así? y para mí sí escuchándome no a mí sino al Logos sabio es afirmar que todo es uno decía Heráclito es cierto y que y bueno el Logos de Heráclito sería bastante fácilmente analogable a la voluntad shopenagüereana lo único que el Logos tiene como una reminiscencia de razón razón y discurso sí y en Schopenhauer por eso se le llama una filosofía irracional o irracionalista en un sentido que es un poco injusto porque a ver es irracionalista si uno lo ve de la razón pero en realidad hace pie en algunos sentimientos que justamente nos conectan que son privilegiados en el sentido que nos conectan con esa realidad única como la piedad hoy transmutada que está más de moda especialmente por el lado de la neuroética o incluso de cierta biología o cierta sociobiología la empatía que hoy está como en muchos experimentos claro que demuestran que la empatía le dan como un privilegio como sentimiento moral y bueno un poco la contemplación estética pero si tenés razón lo que vos decís la conexión con la filosofía antigua en general porque con Heráclito con Platón quizás está con Parménides también que es lo contrario pero también es la idea de que todo es uno yo en su momento veía como cierta línea así Heráclito Platón Schopenhauer y agreguemos a los estoicos quizás que también está lo de escuchar el logo y lo de negar el deseo yo por ahí la verdad que en esa parte tengo un gran vacío y siempre siento que nunca le he dado la profundidad que se merece al medioevo pero bueno yo creo que se podría establecer una línea que va desde Heráclito pasando por Platón por los estoicos va Schopenhauer Nietzsche y la posmodernidad claro claro si bien me planto totalmente en contra de los posmodernos me parece que en Schopenhauer hay una riqueza una manera muy linda de rescatar muy linda muy interesante y muy aporta mucho para mí la manera que tiene Schopenhauer de rescatar un poco esa filosofía antigua el orientalismo me parece que es de los primeros proyectos más abiertos digamos si si es verdad y de hecho algo que a veces superficialmente pero está bastante en boga en los últimos 40 o 50 años esto de introducir ideas o prácticas orientales y que era algo nada común y menos en el claro porque Schopenhauer vivió especialmente sus primeros 30 o 40 años en el optimismo máximo digamos de la civilización moderna de que todo estamos transformando el mundo el progreso un poco las filosofías positivistas de la de Comte me refiero el avance el progreso indefinido de la ciencia donde había muchas discusiones pero todo sobre la base de que estamos cambiando el mundo y algunos lo querían cambiar más para izquierda y otros más para derecha más para arriba más para abajo claro pero había como un optimismo que él no compartía bueno él pudo ver un poco o sea por eso también creo que la consecuencia o sea la consecuencia de la modernidad es la posmodernidad y esta decepción con el mundo bueno yo creo que Schopenhauer era un adelantado porque se deprimió se predeprimió o sea se deprimió por lo que iba a pasar un poco también bueno por ejemplo dice claro cosas que vistas hoy pueden parecer ni siquiera hoy yo estoy pensando en primera y especialmente en la segunda guerra mundial de que el avance de la tecnología o sea como que en realidad no habla de la vista yo un poco pensando en la idea esta de que la tecnología puede así como nos ayudan muchas cosas y nos sigue ayudando puede promover también la no es que promover en sí la tecnología sino puede facilitar la capacidad destructiva humana no como un martillo un martillo sirve para construir y para destruir claro entonces que no necesariamente el avance de la tecnología en sí mismo necesariamente es bueno no sin yo ser la verdad algo en contrario de eso para nada y él decía cosas tales porque contra las filosofías más racionalistas especialmente la de Kant en ética que una persona mala digamos o sea una persona inteligente y mala o mala y con disposición y con mayores conocimientos digamos va su capacidad destructiva va a aumentar terriblemente o sea esa idea de que la persona inteligente es buena que es una idea muy platónica ese intelectualismo claro platónico socrático incluso y que en Kant disimuladamente también está un poco porque esta debe ser a la razón y todo esto bueno que no es así para nada que son cualidades atómicas independientes y que juntas digamos se proyectan para peor cosa que en ese momento era una abstracción y después lo hemos visto muy claramente en la historia totalmente sí lo que yo creo también es que hay una en el fondo está este argumento de bueno pero si es malo realmente no es tan inteligente y no importa porque de lo que estamos hablando de la capacidad de hacer daño digamos de la capacidad de acción y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo en que digamos son dos propiedades distintas o no son contrapuestas la bondad y la capacidad intelectual claro y bueno él un poco lo ve a eso y él se anticipa un poco a eso por eso digamos si bien parece una linda anécdota un lindo chiste de si los perros no existieran no me gustaría vivir yo creo que él es de los primeros en discutir y en prever hacia dónde podía ir este empoderamiento desmedido del hombre digamos porque va más allá incluso de lo tecnológico me parece es un sentir personal pero me parece que va más allá incluso de lo tecnológico sino de el hombre como como centro absoluto del del panorama como punto absoluto del de referencia bueno él sí va contrapelo cuando dice bueno somos parte de algo mucho más grande y ojo que no soy ambientalista no sé no es algo que me sienta personalmente súper interpelado sí creo que es importante pero no es que me van a ver a mí en una marcha de Greenpeace pero sí creo que hay y tampoco soy antitecnológico de hecho son más bien lo contrario exactamente estamos grabando esto en mi casa por eso lo escuchaban a mi perro aladrar por eso por ahí hay algunas desprolijidades pero hay todo un aparato tecnológico que nos permite hacer esto y para mí es fantástico y subirlo a donde sea y que ustedes lo puedan escuchar quizá con auriculares bluetooth bueno todo eso para mí es fantástico la tecnología es una herramienta alucinante que puede utilizarse para bien o para mal pero me parece por eso que él lo que marcaba es digamos la cuestión ética o moral de fondo más moral digamos que tiene que ver con el empoderamiento del hombre que le da mucho más capacidad de daño a alguien que tenga ganas de hacer daño así como le da herramientas para hacer cosas buenas a alguien que tiene ganas de hacer cosas bien pero él desde su decepción del hombre ponía el ojo en lo contrario si viste que interesante generalizando un poco la idea de que una persona que por ahí por sus prejuicios o por sus características psicológicas personales ve las cosas un poco diferente al resto de sociedad puede si el tipo a su vez es inteligente y un buen observador puede ver cosas que los que habitualmente compartimos más o menos las creencias colectivas no vemos el caso de Nietzsche el caso de Schopenhauer o el de Nietzsche son muy fuertes en ese sentido el mismo Wittgenstein claro que la ves como desde afuerita por supuesto no quiere decir que cualquiera que sea así va a ser un genio pero en algunos casos es una característica psicológica que por ahí lo aleja un poco de la sociedad pero bueno acá en versión local Schoenling un poco así Samuel Schoenling un filósofo tucumano pero lo hace ver cosas realmente distintas y aquello que a los demás los llena los complace los satisface a este no y ve otras cosas por ejemplo Schopenhauer tiene unas críticas tremendas al academicismo en una época también el academicismo lo era todo claro la divulgación no existía como concepto y cosas así así que la verdad que también es algo que lo hace interesante a Schopenhauer ver más allá ser un poco diferente que su tiempo y como decía Charlie en la canción de Cerú Girán la vereda del sol mirar toda la fiesta de afuera buscando la emoción verdadera mira linda me parece una linda frase para redondear un poco lo último te digo solo porque me olvidé decir fue muy influyente en Freud que dicho ese paso también vio cosas que nadie había visto o que había entrevisto apenas otros como Schopenhauer etcétera de las emociones humanas de una forma más crítica en el caso de Schopenhauer y en Freud un poco más digamos explicativa si yo creo que Schopenhauer Freud Nietzsche y Marx son toda gente muy apasionante cuya vida jamás me hubiera gustado vivir pero que me parece que a raíz de eso pudieron ver cosas que que otros no después cada uno hará una evaluación o valorará de alguna manera su pensamiento estará más o menos de acuerdo dirá tal o cual cosa pero me parece que sin duda de una vida apasionante y de un personaje apasionante salen observaciones y salen ideas que van a contrapelo del tiempo que está transcurriendo y que iluminan una nueva mirada abren la puerta a una nueva mirada que vendrá después así intempestivamente como dice Nietzsche así es y después la academia que generalmente los expulsó lo incorpora al programa como vamos a ver una clase sobre Marx exactamente hoy son pensadores de cabecero claro bueno te parece que vamos cerrando bueno les agradecemos si llegan a escuchar esto que es muy probable porque lo sentí como muy ameno así que les agradecemos por haber escuchado este podcast no sabremos que sigue ni que quedará porque es todo muy muy piloto pero sin duda para mí fue muy divertido hacerlo así que ganas de seguir haciéndolo van a seguir yo igual y bueno ojalá entre otras cosas haya aparte de haberlo entretenido quizá un ratito haya servido para en este caso para ir a a ver algo de Schopenhauer por ahí aprovechar no solo compartir memes de Schopenhauer de mala onda digamos sino alguna otra cosa totalmente bueno muchas gracias y si todo sale bien nos vemos en el próximo episodio